Pues ya es momento de empezar con nuestro espacio económico aquí en Directo América Edición Nocturna. Ya tenemos para ello preparada a nuestro compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, bienvenido. Y vamos a empezar hablando de Egipto, porque en este país la gente ha vuelto a retomar una práctica de hace muchos años. ¿De qué se trata? Así es, Rodrigo. Buenas noches. Pues los egipcios están refugiando en el oro ante la incertidumbre económica. La libra egipcia alcanzó mínimos históricos frente al dólar y el dato que se conoció de la inflación es bastante alto, ubicándose en enero en un 25,8% interanual y viene, Rodrigo, del 21, del 18 y del 16%, lo que quiere decir que el 25 muestra una tendencia al alza. La demanda de oro en Egipto aumentó un 83% en 2022, esto respecto al 2021. Las ventas de lingotes y monedas de oro también se duplicaron con creces del 2,1 de toneladas en 2020 al 4,4 toneladas en 2022. Pues bueno, de Egipto pasamos a la empresa Tesla, que anunció que pondrá algunos de sus cargadores al servicio de todo el mundo. Así es, Rodrigo. Al servicio de todos, al servicio o a la disposición de todos los estadounidenses. Es la primera vez que el gigante de autos eléctricos hace esto en disposición de que cualquiera que tenga un auto eléctrico, no, pues únicamente de los autos de la marca Tesla pueda utilizar los cargadores. Según el plan, se instalarán 7,500 cargadores de la red Supercharger y Destination Charger en todo el país para finales de 2024. Este plan del director ejecutivo Elon Musk va muy en la línea del objetivo del presidente estadounidense Joe Biden, quien espera que el 50% de las ventas de automóviles nuevos en Estados Unidos sean de autos eléctricos, esto para 2030. Y quien también prometió instalar 500.000 cargadores en todo el país. Pasamos ahora a noticias de América Latina, porque los presidentes de Colombia y Venezuela firmaron un nuevo acuerdo económico. ¿De qué se trata? Así es, Rodrigo, una reunión que tuvo lugar en el Puente Internacional Atanasio Girardot, más conocido como Tienditas, un lugar en el que se conecta a los dos países. La reunión dejó como resultado un acuerdo binacional que a grandes rasgos tiene como objetivo fortalecer el comercio entre ambos países. Esta es una actualización del acuerdo comercial de 2012, que se venía arrastrando hasta entonces. También es un fortalecimiento de las relaciones comerciales bilaterales que inició esto en agosto, después de la posesión del presidente Gustavo Petro. Tiene como objetivo alcanzar 1.800 millones de dólares en 2023, bastante ambicioso. Busca también profundizar en el marco jurídico de ambos países, esto para adecuar, cambiar, modificar algunas leyes que les permitan a ellos tener mejor comercio entre ambos. Y, pues, finalmente, poder tener el acceso de los bienes y materiales que tienen algunos países, tanto Colombia como Venezuela, utilizar esos bienes ahí mutuamente. Interesante ver cómo avanza esta nueva relación entre Colombia y Venezuela. Entre tanto, se ha conocido que la economía de Brasil presentó una fuerte desaceleración. Rodrigo, la actividad económica es un índice que el Banco Central brasileño usa mensualmente para adelantar la tendencia del Producto Interno Bruto. Y muchos economistas le conocen como la previa del PIB o el dato previo al PIB. Y vamos a ver los números porque viene en caída. Porque en 2020 un 4,2% en esta actividad, en 2021 del 4,68, hay un pequeño incremento. Pero en 2022 casi que se recortó a la mitad en un 2,9%. Y teniendo en cuenta la tendencia de este índice también para 2023, ni siquiera los pronósticos llegan al 1%. Entonces, deja ver cómo estará o cómo se presentará el PIB esto en Brasil. Habrá que seguir viendo cómo sigue esa tendencia. Entre tanto, vamos con los indicadores de las bolsas. Y hablamos precisamente de los indicadores. Seguimos hablando en América Latina porque pese al dato de la principal economía de la región que acabamos de ver, los principales indicadores de México, Argentina y Brasil reportaron ganancias. Estados Unidos cerró en pérdida este jueves con el anuncio de renuncia del CEO de YouTube, el director ejecutivo. Los tres principales indicadores de Wall Street se derrumbaron este jueves y las acciones registraron su mayor caída en cuatro semanas, luego de reconociendo también que la alta inflación se mantiene más rígida de lo esperado. Las bolsas europeas, en cambio, reportaron ganancias al cierre. El principal indicador de Frankfurt de Alemania reportó una ganancia del 0,18%, al igual que el de Londres, mientras el principal de París, un alza del 0,89%. Otra economía que va bastante mal desde hace unos años es la del Líbano. Ahí hoy se han presentado nuevos ataques y quemas contra bancos del país. Por ello, el ministro de Economía libanés ha tomado algunas medidas. Rodrigo fue Amin Salam, el jefe de la cartera económica, a quien dijo que ahora se permitirán los supermercados fijar el precio de los productos en dólares estadounidenses en lugar de la moneda local, la libra libanesa. Salam dijo que con esto no se busca una dolarización, sino la protección del consumidor. Un plan en el que los supermercados tendrán hasta el próximo miércoles para aplicar dicho control de precios. Y es que la crisis económica que se viene arrastrando desde 2019 se profundizó más en los últimos tres meses. La libra libanesa ha caído a mínimos históricos y aunque la inflación ha venido en descenso, en los últimos cuatro meses todavía la tasa está en el 122% interanual. Juan Pablo, la cifra del día. Rodrigo, decía yo que mi papá me enseñó algo y es que es mejor dar que recibir. Y es una práctica que tal vez aprendió Michael Jordan porque donó 10 millones de dólares esto a la fundación Make-A-Wish, la mayor cifra otorgada a la organización. Y esto lo dio justo porque mañana cumple 60 años, así que en su cumpleaños él dio esta donación. Previo a su cumpleaños le felicitamos. Muchas gracias por este repaso económico. Nos vamos ya con Directo A. ¡Gracias!